...y semirrígida con un poco de brillo. Comenzó su carrera como modelo con 14 años, pero su pasión por el mundo de la moda creció tanto que decidió cambiar la pasarela por el diseño. Hoy, Iliana Yepes es una reconocida diseñadora internacional. Su firma de bolsos, con presencia en ciudades como Nueva York, Madrid o París, es una de las favoritas de It Girls, como Olivia Palermo o Paula Echevarría, que confían en ella cuando tienen que acudir a una alfombra roja. El diseño exquisito y la funcionalidad de sus piezas es la clave del éxito de una empresa que creo en muy poco tiempo. Fui modelo por mucho tiempo y quería hacer mi propia compañía, quería ser empresaria y tener algo mío, y así surgió la idea de hacer una empresa de accesorios, que era 12 de octubre. 12 de octubre del 2012 y tenía que presentar y tener mi coleccionalista en enero del 2013. O sea, no tenía nada, no tenía logo, no tenía página web, no tenía historia, no tenía nada, solo tenía mi nombre. La diseñadora nos cuenta que fundar una empresa como esta desde cero implica mucho más que diseñar. Nace una marca y te pones a pensar en cosas como, pero ¿cómo va a ser el logo? ¿De qué color? ¿Cómo va a ser la cinta? ¿Cómo va a ser el papel? El proceso creativo de Ileana Yepes me encanta, es una de las cosas que más me gusta y comienza en cualquier momento, siempre tengo una libreta, siempre tengo un lápiz. Ideas que cobran vida cuando lanza una nueva línea. En este caso, la colección Riviera tiene al color como auténtico protagonista. Yo tuve unas vacaciones formidables con mi familia, comí muchísimas mozarela, basil, fue en Italia y era totalmente, me sentí identificada completamente. Después hay otro país que yo quiero muchísimo, es México, me había tocado ir a la Riviera Maya en ese momento también. Entonces como que tenía esas dos tendencias que uní a través de la palabra Riviera con la Riviera Maya y la Riviera Malfi. Diseños realizados en cuero, piel de pitón y rafia que nos hacen soñar con las próximas vacaciones.